Me harté de mi casco y me compré uno nuevo. Maes, ¿les ha pasado que salen a rodar? Se suda el casco, se viene el aguacero, se moja el casco. Al día siguiente, tenemos que ir a trabajar con el casco mojado y hediondo. ¿Qué dicen, maes? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de mi nuevo casco. Tiene una apariencia súper agresiva. Viene en esta caja. Es bastante llamativa. Creo que estos dibujos de por acá me encantan cómo se ve. Además de eso, trae una bolsa para envolver, o más bien, como para protegerlo. Otra cosa que me gustó bastante es que... Hace unos días atrás, en mi cuenta de Instagram, pregunté ¿Qué les gustaría saber de mi casco nuevo? Varios de ustedes se animaron a escribirme, así que voy a colocar por acá las preguntas y les vamos respondiendo de inmediato. Referencia de la marca y el precio. Se fundó en Estados Unidos en 1959, fabricando frenos de paracaídas. Los famosos dragster, esos paracaídas que salen atrás del vehículo para frenar toda la velocidad que llevan. Ellos fueron los que lo crearon. A partir de ahí, la marca empezó fabricando trajes, contrafuego, guantes, diferentes accesorios para la competición. Hasta que en 1979 crearon este casco. Con el tiempo fue cambiando el nombre, fue cambiando diferentes estilos, pero a partir de ahí, la historia comenzó. Estoy seguro que recuerdan a este personaje. Él usaba en el programa un casco de la marca, que claro, hizo que se popularizara muchísimo más la marca y el modelo. Volviendo al casco, ellos incluyen dos almohadillas extra. Estas son para el ajuste. Entonces, si las que tenemos son muy ajustadas, podemos utilizar estas. Realmente es un diseño muy simple, pero tiene un frente tan agresivo con esas líneas en la parte de arriba, brutales. Esas líneas hacen que el casco sea más estable a altas velocidades, evitando que se mueva de un lado al otro. El otro día que lo probé, sí logré notar la diferencia, que cuando voy manejando, sí me permite ir en esta línea. En cambio, el otro casco a cierta velocidad me hacía este movimiento. Estoy seguro que les ha pasado. Es bastante ruidoso. El casco, no se los voy a negar, es bastante ruidoso, pero es rico. Es ruidoso. Tengo un Intercom Sena, el 30K, y me ha funcionado perfectamente. Mi casco anterior, acá se los dejo en imágenes, ahí les dejo el orificio donde entraba directamente el audífono, pero en este caso no, se acomoda perfectamente en la almohadilla, pero no tiene el agujero como el casco que les acabo de mostrar. Y lo del rating... Quiero leer sus reacciones acá abajo, en los comentarios, para ver si lo aman o lo odian este nuevo casco. Viene con un cierre doble D. En la parte interior viene con almohadillas que se sujetan con velcro, haciendo que sea muchísimo más fácil de colocarlas o quitarlas. El material, honestamente, me gusta. Es bastante... Se ve como bien construido. Las almohadillas están bastante bien. El material... Se siente un material de calidad. Esto me gusta bastante. Siguiente pregunta. Podría atreverme a decir que... En la parte baja pueden ver esas seis entradas de aire que son completamente funcionales. Eso sí, no se pueden abrir ni cerrar. Son fijas. El aire va a fluir del mentón hacia la cara. Nada más. En la parte de atrás no cuenta con ninguna entrada o salida de ventilación. Y en la parte de arriba tampoco. A ver, debo confesar que el día que lo usé, me dio bastante calor, porque solamente me ingresaba aire por estas tres entradas. Tuve que abrir la visera... Para que me entrara aire. El casco es bastante caliente. Creo que ya después uno se acomoda, pero la primera vez sí sentí bastante calor. Excelente pregunta. Por acá arriba les voy a dejar un link de cómo comprar este casco o cualquier otro casco en línea. Cómo tomarse las medidas. Cómo pedirlo hasta que llegue a su casa. Todo eso se los explico en este video de aquí arriba. El visor es bastante grande y permite una muy buena visibilidad. Tiene además este seguro para bloquear el visor y que no se levante a altas velocidades. Tiene, por así decirlo, dos puntos de retención del visor. Donde se queda como bloqueado, por así decirlo. Lo ven, para arriba y para abajo no se mueve. Esa parte me encanta. Además, estos cascos tienen como diferentes pantallas, visores, mica, como le digan en sus países, que pueden cambiar los colores. Por acá les voy dejando fotos de los diferentes diseños que tienen. Además, ¿ven los tornillos de acá? Esos tornillos se pueden reemplazar y ponerlos del color que ustedes quieran. Algo que por el momento no me gusta es que para poder quitar el visor voy a necesitar un desatornillador. Estaba acostumbrado a los otros sistemas que es nada más presionar una palanca y que liberaba el visor. Pero sí, necesitan desatornillador para poder quitar los tornillos y reemplazar el visor. Siguiente pregunta. Lo de vender algún día no lo sé, pero de momento no. La verdad me siento bastante cómodo al usarlo. Solamente mi queja es esa, que a altas velocidades sí hace bastante real. Siguiente pregunta. Ese lo compré directamente en la página de Simpson. Por acá abajo les dejo los principales colores. Todavía no me he llevado mi primer aguacero. He visto algunos comentarios en las páginas que se le mete el agua. De momento no lo he probado en el agua y si lo pruebo en estos días voy a poner un comentario abajo donde les digo si se mete o no el agua. Suscríbete. Aquí arriba les voy a dejar un video de cómo limpiar el casco, cómo limpiar el visor y ahí les muestro el pinlock. Es como lo mejor. Este casco obviamente no lo trae. Accesorios se venden por separado. Por ser nuevo o por estar nuevo en estos momentos puede que no se empañe. Pesa mucho. Hablemos del peso de este casco. No es un casco liviano. Pesa 3 libras. Más o menos 1.36 kilogramos. Es un casco muy bonito pero no es liviano. Este modelo cuenta con estas dos certificaciones. Si aún no sabes qué es una certificación para un casco su seguridad. Acá arriba te dejo un video donde te lo explico todo. O al menos las tres más importantes. El precio se los dejo por acá y abajo les puedo dejar el link por si quieren comprarlo. Y bueno más. Ahí tuvieron mi nuevo casco Simpson. Ya les chismeé todos los detalles del bendito casco y cuando nos volvemos a ver en el próximo video.